Espectacular accidente de tránsito se registró en 25 de mayo. Un auto volcó y se incendió. Espectacular vuelco se registró en la mañana del domingo en la ruta 77, próximo a la localidad de 25 de mayo. Dos jóvenes resultaron lesionados, aunque la peor parte las llevó el vehículo en el que circulaban. La pareja integrada por dos jóvenes, el hombre de Cardale y la mujer de 25 de mayo, retornaban de un baile en la zona de Rodríguez. La pareja se dirigía desde Carrara 25 de mayo en el auto Citroën AX, conducido por el joven. Próximo a 25 de mayo, antes de la curva peligrosa que se encuentra previo al ingreso a la localidad, por causas que se tratan de establecer, el conductor del auto perdió el dominio del mismo. El auto se cruzó de senda, se impactó contra una especie de barranca, dio varias vueltas, pasó por encima de un alambrado y luego se prendió fuego. La joven, que viajaba sin cinturón, fue despedida producto de las varias vueltas que dio el auto, resultando con algunos cortes en su cráneo, lo que generó una rápida intervención quirúrgica. En tanto, el conductor, que circulaba con el cinturón de seguridad puesto, solo resultó con algunas lesiones leves. Como consecuencia del vuelco y el posterior incendio, el auto, que no poseía seguros, se quemó totalmente. En el lugar, trabajó personal policial de 25 de mayo y de policía técnica. Canal 3 obtuvo estas imágenes, producto de un vecino floridense del barrio Prado Español, que acertaba pasar por el lugar, quien además dio aviso a la policía, realizando esta filmación amateur que luego entregó con gentileza a Canal 3. El pasado fin de semana robaron la oficina de Sancor Seguros, en pleno centro de la ciudad de Florida. Los delincuentes ingresaron por la puerta de Blindex, la cual fue forzada. Se estima que fue más de un individuo. El hecho ocurrió durante el fin de semana, no se sabe con exactitud qué día. Hasta la madrugada, al menos la una del viernes, el sábado y el domingo, había gente en la cancha de fútbol 5 en el Centro Democrático. Sancor Seguros se encuentra en Barreiro, entre Gallinal e Independencia. Habitualmente no queda dinero en el lugar, pero el viernes, como llegaron algunos floridenses a pagar y el banco estaba cerrado, la plata quedó aquí, en Sancor Seguro. Lo que se llevaron los delincuentes no fue una gran cifra de dinero, fueron 1.400 pesos aproximadamente. Incluso había computadoras y diferentes elementos de computadora que no fueron robados. La policía está investigando este curioso caso y curioso robo en pleno centro de nuestra ciudad, en una zona, por cierto, concurrida e iluminada. Reiteramos que con exactitud no se sabe si fue en la madrugada del sábado o en la madrugada del día domingo, cuando ocurrió este hecho delictivo en la ciudad de Florida. Y así es concreto de que ocurrió en el centro y que se ingresó por la puerta principal tras forzar la puerta de Blindex. Donde también robaron fue en la dirección de talleres y la intendencia, se llevaron diferentes herramientas avaluadas en unos 30.000 pesos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va Mauricio? Sí, fuimos robados, ahí rompieron la ventana y ingresaron y se llevaron herramientas, herramientas chicas, deporte, pero mucha cantidad. ¿Muchas herramientas, Sebastián? Sí, sí, robaron herramientas chicas, juegos de estables, de dados y amoladoras. Mucha herramienta chica, no la herramienta grande. Había herramientas de mucho valor, pero no la tocaron. ¿De alguna área específica dentro de talleres? Sí, fue la zona de... viene a ser la zona de pintura, donde se hace chapas y pintura, que es la zona más alejada de donde está el guardia. La zona más escondida para el sereno, porque hay un sereno de guardia y esta zona es la más escondida que no se ve. ¿El sereno estaba anoche? ¿Cómo se vio el ingreso? El sereno estaba. El ingreso se vio por una ventana que da enfrente, te puedo clicar a Corralón Sur. Perfecto. Rompieron una ventana y ingresaron por ahí. ¿Las pérdidas están evaluadas, Sebastián? Sí, no, estamos evaluando, estamos haciendo un inventario, pero andan en torno a los 30.000 pesos, calculo. ¿Cuánto? Tomando todas las llaves. ¿Alrededor de cuánto? 30.000 pesos. 30.000 pesos. Fue hecha la denuncia correspondiente, ¿verdad? Sí, 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 la policía, ya a las 6 de la mañana había actuado y estaba fuera de la policía técnica y están trabajando. En tanto, como contrapartida, la policía de Florida siga apostando a la calidad y esta semana firmó un convenio con el LATU, Quality Sistemas. Hoy, nuevamente, estamos dando un gran paso en este proceso que se ha iniciado y que brevemente he reseñado. Hoy estamos firmando un convenio de cooperación con el LATU, por el cual nos veremos beneficiados en este emprendimiento que estamos afrontando como institución. Que, si bien no es fácil, será gratificante transitar el camino que nos conduce a alcanzar los objetivos que la institución se ha planteado. Obtener la certificación de calidad de la unidad de violencia doméstica a la que luego le seguirán otras unidades. Este acuerdo compromete a las dos instituciones, la nuestra, la Jefatura de Policía de Florida, y el Laboratorio Tecnológico de Uruguay. Sin duda, la unidad, Jefatura de Policía, nos estamos comprometiendo a seguir el camino que emprendimos, no admitiendo ni aceptando retrocesos. La otra parte, a darnos una buena mano para alcanzar nuestros objetivos. Nos dará la posibilidad de capacitarnos, de orientarnos, de marcarnos los pasos a seguir, supervisar los procesos, hacer las revisiones, auditorías, y así hasta obtener el desarrollo y la eficiencia que buscamos. Es de resaltar también, teniendo en cuenta que los recursos económicos, es un obstáculo importante por el tipo de institución que conformamos. Por lo tanto, también aquí seremos beneficiados como marca el contrato que acabamos de firmar por el LATU. Hablamos de otros asuntos, continúan las jornadas de castraciones de perros y perras por parte de la Comisión Departamental de Zoonosis. Esta semana correspondió el turno al barrio Asentamiento Sitios Pintados. Se realizaron muchas castraciones en un barrio en el cual también se realizaron otras tareas, dijo el doctor Gerardo Arán. Sí, la concurrencia ha sido buena, fruto también del trabajo previo que se hizo en el día de ayer, en esa recorrida casa por casa y en contacto con las personas, en el cual, como decía la doctora, dosificamos los animales, desparasitamos y vimos los nuevos animales adquiridos también, porque no son siempre los mismos animales, la población varía y bueno, y en cada época, por ejemplo, en este caso, hubo un aumento en algunas parasitosis externas, se ve perros con garrapatas, con más pulgas y con sarna. ¿En el contexto es un lugar donde los perros quizás están más descuidados con esas problemáticas que quizás en otros lugares no se encuentran? No, no, yo creo que hay otros barrios que están en forma similar a... no prejuzgo el barrio por las condiciones en que viven las personas, por el contrario, hay barrios, por ejemplo, como el Prado Español, en el cual se pueden ver patologías similares en los animales y a veces en mal estado. El tema del cuidado de los animales, la tenencia responsable, es de acuerdo a cada individuo, ¿no es verdad? Hay gente que vive en este barrio y los tiene en perfectas condiciones, los perros brillosos, sin parásitos externos y en buenas condiciones, y hay otros que no es así. Cambiamos de tema, dos jóvenes floridenses, Valentina Samit y Joaquín Dávila de la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de Florida, viajarán el año próximo a Panamá y los Estados Unidos en una gira de la Orquesta Sinfónica General José Gervasio Artigas. Sí, totalmente. Había gente que también se lo merecía mucho igual. Sorprendida hasta ahora, no puedo, no lo creo. Muy contenta. Sí, muchísimo. Por primera vez vas a conocerlo en Estados Unidos. Sí, por primera vez toqué con una orquesta del nivel que tiene la José Artigas, totalmente. Más allá de que sean profesores y todo eso, es un honor grandísimo. ¿Qué instrumento tocas vos? Trompeta. ¿Estás desde el arranque de la Orquesta Sinfónica? Sí, sí. Vaya responsabilidad ahora de poder demostrar también aquí, dentro de la Sinfónica, todo lo que se aprende en un viaje de estos, ¿no? Sí, a trabajar el triple, ¿no? Para estar al nivel del resto de la orquesta, ¿no? Y poder representar bien a Florida. ¿Cuántos años? 17. Sí, la sorpresa fue muy grande, muy grande, sinceramente. ¿Te caíste? A medida del tiempo que vaya pasando, hasta llegar el día, va a ser esa espera gigantesca, sinceramente va a estar muy gigante. ¿Es un sueño hecho realidad? Es difícil de decirlo. Para un músico como nosotros que arrancamos, donde todos somos iguales, tener que nos hayan dado la oportunidad, eso es sinceramente increíble. Que nos pongan al nivel de músicos profesionales, podernos sentir nosotros como alumnos que recién arrancamos y que estamos jóvenes por la edad y todo, eso es increíble. Que no hayan tenido la confianza, que hayan tenido la confianza. ¿Qué instrumento? Yo toco el trombón. ¿El trombón? ¿Cuántos años? Yo, 20. ¿Y estás desde el arranque de la sinfónica? Sí, sí. Felicitaciones para ambos chicos. Cambiamos de tema, hablamos a continuación de los estudiantes del Liceo Número 2 Andrés Martínez Truega, porque los terceros años disfrutaron esta semana de la experiencia Edil por un día, iniciativa del Edil Ignacio Costa Dodera. Los jóvenes presentaron varios proyectos. Sí, la verdad que en el marco de la asignatura Educación Social y Cívica, esto nos sirve mucho porque ellos realmente en la práctica es donde más aprenden. Se estaba esperando mucho una propuesta de este tipo, que es una de las primeras veces, como dijeron, que es casi histórico, que se nos da la oportunidad de participar y de venir con todos los adolescentes. Y que ellos vean realmente, como ciudadanos, que se les da la participación, aunque no tengan la mayoría de edad. Y bueno, y todas las diferentes opiniones que se pudieron ver acá, que todos fueron escuchados, que se les dio la palabra a todos, que pudieron presentar diferentes proyectos en diferentes turnos. Y bueno, una vez más reafirmar que como ciudadanos, la participación que tienen, lo que cada vez en el marco de la política se les está dando más participación y se los está escuchando cada vez más. Muy conforme, la verdad, muy agradecida por la instancia que nos dieron. También ahora sabemos que recibimos un llamado del Intendente, donde todos los proyectos van a pasar a los órganos correspondientes para ser evaluados y continuarán. Esto jerarquiza más incluso la jornada y también lo que hicieron los chicos. Exacto, esto jerarquiza la jornada, le da más trascendencia a la jornada, le da más importancia. Así que agradecerle al Intendente también por esta instancia que nos dio, que no solamente fue una instancia de aprendizaje, sino que fue una instancia donde aún más del aprendizaje de práctica va a ir hacia la práctica. Y entre los proyectos presentados se destaca, para menores, que la licencia de conducir sea para 70 centímetros cúbicos y no para ciclomotores como en la actualidad. Y además, la posibilidad de que Florida tenga un conservatorio musical. Es un proyecto que, bueno, por el Edil por un día, que presentó la Junta, y bueno, la idea es que las personas acá en nuestro departamento se sigan profesionalizando en materia música. Bien, ¿qué apunta a este proyecto básicamente? Bueno, ¿qué habría que hacer en Florida? Bueno, en Florida es el único departamento que no tiene un conservatorio. La idea es que se sume a los otros departamentos y que pueda completarse este proyecto para las personas que quieren seguir perfeccionándose en la música y en lo que quieren ser en un mañana. ¿Hay muchos interesados en Florida, dispuestos a aprender música? Sí, hay muchos interesados porque esto surgió por una compañera que está en la Sinfónica y dijo que muchos compañeros de ellas tenían que viajar a otro departamento para seguir en este trabajo. Así que, bueno, para que sigan y tengan el apoyo de todos nosotros. ¿El intendente lo va a recibir el proyecto? El intendente lo va a recibir. Bueno, estuvo muy lindo. Nosotros queríamos presentar este proyecto porque vemos desde afuera que hay mucha gente que no tiene la libreta, que no anda en la libreta correspondiente. Y bueno, queríamos plantearlo, aunque quizás no salga o quizás sí, queríamos plantearlo por las dudas. ¿El proyecto establece que ustedes escribieron y redactaron que sea libreta de 70 centímetros cúbicos para los menores? Claro, claro, de 15 a 18 años que tengamos los libretos de 70 centímetros cúbicos. Por lo menos el intendente lo va a recibir el proyecto. Claro, nosotros queríamos intentar por lo menos para entregar algo y bueno, ojalá tengamos suerte. Es justo linda la discusión incluso, explicá. Sí, por suerte varios compañeros tuvieron la oportunidad de dialogar y bueno, está. Hacemos la última pausa, ya seguimos con más noticias.